¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este programa, ya el último de esta Feria Internacional de Libro de Guadalajara 2018, en donde Portugal es el país invitado de honor. Mi nombre es Víctor Muro y vamos a estar acompañándolos a lo largo de estas próximas dos horas con entrevistas con parte de las personalidades que se dan cita aquí en la Feria Internacional de Libro y por supuesto también con la información de lo que ha venido sucediendo en estos últimos días. Y bueno, para empezar ya de lleno, estamos aquí con Maliki, que es una de las ilustradoras que se va a presentar acá en la Feria Internacional de Libro, que viene desde Chile aparte, nos da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cuál es tu nombre o no? Víctor, Víctor Muro. Hola, Víctor. Es que todo fue muy rápido y llegaste de repente. Sí, como que fue un flash y se me quedó mi libro más nuevo allá en el stand de Chile. Aparte vienes llegando... Sí, llegué hoy y tenemos como tres horas de diferencia, entonces estamos como media... Llegué con la Sol, que también venimos a presentar una revista de cómics de mujeres, hecha por mujeres, con Sol Díaz, que también es ilustradora, con Isabel Molina, que es otra de las editoras. La otra se quedó en Chile, que es Pati Aguilera. Sí. Y nos invitaron como revista brígida. Claro. A ver, vinimos a presentar. Cuéntanos, parte de tu trabajo, sabemos que está enfocado a las mujeres principalmente y de alguna forma es una protesta también de ser mujer y lo que significa ser mujer hoy en día. Sí, es cómic autobiográfico yo hago. Desde el 2002 empecé a trabajar en eso cuando vivía en Nueva York y en realidad nunca lo pensé como que fuera un cómic feminista ni de protesta, pero con el tiempo se empezó a leer como un cómic feminista y después me empecé a dar cuenta que muchos de mis temas tenían que ver con que yo había nacido en una sociedad muy machista y somos tres hermanas, mi papá como el proveedor, mi mamá dueña de casa y yo fui la rebelde de la familia, la que yo no quería obedecer y la que fui punk y la que tomaba alcohol y drogas cuando era muy chica, la que me fui a la casa enojada. Entonces muchas de esas cosas aparecen en mis cómics y con el tiempo me empecé a dar cuenta, no yo sino las lectoras, que eran temas feministas porque era una reacción con rabia a la realidad que yo estaba viviendo y la rabia no está muy asociada agradablemente a la mujer, digamos, como que la mujer con rabia es una loca, es una bruja, no sé. Entonces cuando reventó el movimiento feminista, por lo menos en Chile, que fue a principio de este año y en el mundo el año pasado, la revista llegó como, cayó parada, porque no lo pensamos de esa manera, simplemente es un trabajo que viene de hace muchos años, yo vengo publicando cómics desde el año 2008 y he publicado seis libros y en Chile hay muchos dibujantes de cómics, ¿no? Entonces con el tiempo empezaron a salir y cada una mostraba sus trabajos y de repente dijimos ¿por qué no hacemos una revista donde solamente publican mujeres? porque en general, no sé si pasa acá, pero el mundo del cómic es muy masculino, dominado por hombres, con temas para hombres, las mujeres que aparecen siempre salen como con poca ropa, muy tetonas, muy potonas para satisfacer el deseo del hombre, el hombre es el que busca la, no sé, tiene el poder y busca la aventura, ¿no? Y entonces yo quería, nosotras queríamos cambiar ese paradigma y ahí nace Brígida, que es la revista que vamos a presentar mañana, acá. Sí, que es una revista colectiva, o sea, es... Claro, revista de cómics hechas por mujeres, hechas por mujeres, y son dibujantes chilenas y latinoamericanas, y de hecho queremos también llamar, hacer un llamado a las dibujantes de cómics mexicanas, porque no tenemos muchas, yo conozco, nosotras conocemos algunas ilustradoras mexicanas, pero no dibujantes de cómics. Sí. Y incluso en Chile tenemos bastantes mujeres ilustradoras que están haciendo cómics para publicar en Brígida, y ahí se encuentran, dicen, mira, qué bueno que puedo, con el dibujo, puedo también contar una historia, ¿no? Entonces también hago un llamado para las dibujantes mexicanas que quieran dibujar cómics, que vengan mañana a la charla que vamos a tener de presentación de Brígida, y que nos muestren sus trabajos, que nos traigan sus dibujos, que nos muestren qué es lo que hacen, porque nosotras queremos publicar gente, mujeres que están haciendo cómics, pero también dibujantes nuevas, que no han publicado nunca, por ejemplo. Claro. En la revista hay chilenas y latinoamericanas, hay peruanas, argentinas, colombianas, venezolanas, mexicanas, hay pocas, y esos son como los países que tenemos hasta el momento, ¿no? La idea es que sean latinoamericanas, porque de alguna manera tenemos un tema en común. Claro. Decías sobre la dificultad que hay para encontrar ilustradoras o dibujantes que estén en el cómic, mujeres, y es por esta situación, pues, de que justamente es el hombre quien domina esta área, digamos, y no ha habido como una mujer que destaque, por lo menos en México, una mujer que veamos haciendo historietas, o haciendo cómics, o haciendo incluso ilustraciones de crítica a la política, o ese tipo de cosas. ¿A qué tú le atribuyes esto? Aparte, por supuesto, por la dominación masculina que hay en este territorio. Varias cosas. Yo creo que, primero, es una cosa cultural y un tema social. No es que las mujeres no estén aptas para dibujar cómics o no quieran dibujar cómics. Yo creo que todos los niños, hombres y mujeres, cuando somos chicos, dibujamos. Y es un lenguaje universal de la infancia, ¿no? Entonces, de hecho, hay niños que cuando tienen problemas psicológicos los llevan al psicólogo y dibujan en el psicólogo. Y eso es mucho más fidedigno que hablar, porque es un lenguaje que domina, ¿no? Que está conectado con sus emociones, con su instinto. Entonces, el dibujo es universal. Él no tiene género, ¿no? Y llega el momento en que los niños empiezan como a compararse con los demás y los niños empiezan a decir, ah, ese te quedó mal, no te quedó igual, él dibuja mejor que yo, entonces ya no dibujo más, porque mi amiga dibuja mejor y qué sé yo. Y además está la industria del cómic de superhéroes, ¿eh? Que está enfocado para los niños, hombres. Entonces, tampoco hay un comercio, un mercado de cómics para mujeres, excepto que sean como cosas para niñas de amor, ¿no? Como, no sé, antes estaba La Pequeña Lulú, por ejemplo. Cuando yo crecí, yo crecí leyendo La Pequeña Lulú y por eso dibujo cómics, porque era lo que leía en mi casa. Yo nunca tuve, por ejemplo, libros ilustrados para niños, de cuentos, que ahora es un gran mercado, ¿no? Con esos dibujos grandes, en cada página. Yo nunca vi eso, en mi casa no existían. Pero estaba lleno de Pequeña Lulú. Y Pequeña Lulú era una niñita que tenía una personalidad que iba más allá que de ser un símbolo sexual o que fuera la niñita tonta, sino que era una niña inteligente, que tenía sentido común, que tenía una personalidad que yo siempre pensaba, decía, yo quiero ser como ella, ¿no? Pero no había más que ella, ¿no? Y entonces yo creo que es un problema de que no existen en el mercado personajes donde las niñas se sientan identificadas fuera de los estereotipos típicos, ¿no? De la niña del manga, por ejemplo, o la niña que le gusta todo kawaii, todo lindo, hermoso, con los cachitos así. Está bien, ¿no? Pero eso es un estereotipo. Pero salirse es estereotipo, ¿no? Como encontrar otros caminos. Eso es lo que nosotros queremos que las mujeres tengan la valentía de hacerlo. Porque la mayoría de los dibujantes que publican en Brígida, que son chilenas, lo que hacen es que son ilustradores de libros infantiles y que se meten en el cómic, ¿no? Y se dan cuenta que tienen muchas historias que contar, que no tienen nada que ver con superhéroes ni con aventuras, sino que son historias de su vida o historias de sus emociones, y que lo hacen súper bien, además. O sea, tienen unos estilos que no tienen nada que ver con el estilo clásico ni de manga ni de cómic de superhéroes. Son estilos personales que están más asociados como a la expresión artística, con distintos materiales. Ahora está muy de moda usar lápices, ¿cachai? Que eso antes estaba como que se había perdido esa costumbre, pero ahora venden plumones y hay toda una onda de que te querés comprar el lápiz. Y eso, yo creo que eso ayuda, ¿no? Para que las mujeres podamos reencontrarnos con el dibujo y armar un nuevo mundo, digamos, como donde puedan haber cómics para niñas hechas por mujeres, cómics para jóvenes hechas por mujeres. Claro. ¿Me entiendes? Porque tienen que hacerlas las mujeres, porque ese es el universo que falta, ¿no? Como la pequeña Lulu, por ejemplo. Que al final de cuentas la pequeña Lulu, Mafalda, y todas esas cosas son hechas por hombres, ¿no? Al final de cuentas. Mafalda, sí. La pequeña Lulu, no. La pequeña Lulu es mujer. La pequeña Lulu es mujer, sí. Pero Mafalda, el caso, pues, es hecho por un hombre, ¿no? Es hecho por un hombre. Y Mafalda, claro, hay una construcción, hay como un fondo muy político también, en la construcción de Mafalda, el mundo de Mafalda y todos los personajes. Yo creo que es importante que las mujeres se... Yo veo que es importante para las mujeres que yo veo dibujar, que están en mis talleres, que van a mis clases, o que van a los diplomados, o a la universidad que yo enseño ahí también, es como lo fácil que es para ellas conectarse con el dibujo. No es complejo, ¿cach? Es una manera muy natural de expresarse. Y contar historias tampoco es tan complicado, porque uno está rodeado de historias. O sea, uno consume historias, consumes series de televisión, no sé, Netflix, ponte tú, o vas al cine, o lees libros, ¿no? Y uno siempre está rodeado de historias, y uno se cuenta historias con los amigos. Entonces, historias hay. O sea, yo creo que no es necesario estudiar, estudiar periodismo, ponte tú, o guión, cómo escribir un guión, tú podés contar una historia nomás. Es como yo te puedo contar cómo fue mi viaje en el avión hoy día, y te puedo contar cosas que son entretenidas, porque son cosas que les pasan a todos, ¿cachai? Y eso lo podés dibujar. Y no es necesario que sea algo increíble, algo que demuestre que tú ganas algo, porque eso es muy de hombre, ¿cachai? Es como ganar el poder, llegar al lugar, la meta, ¿cachai? Sino que la visión femenina es la otra visión. No digo que la masculina sea mala, sino que ya hemos consumido eso tantos años, que ya yo no quiero consumir más eso. No son experiencias donde yo estoy diciendo, ay, yo soy una súper profesora, ¿no? No, es como soy una persona humana que cometo errores y que no me resultan las cosas. Pero tampoco reírse de eso, como lo hace Woody Allen, ¿cachai? Que él como que se ríe de ese personaje que es feo, que las mujeres no lo pescan, que es como neurótico y que va al psicólogo, y es chistoso, pero se está riendo de sí mismo. Yo creo que es más allá de eso. Es como, no te ríes de ti mismo, sino que cuentas qué te pasa nomás, papá. Es otra manera. Yo creo que es otra manera de contar historias, de comunicarse, de tener relación con las personas. Ahora, ves el panorama alentador con las niñas, sobre todo, y te lo digo por una cuestión personal, por ejemplo, a mi sobrina, pues le encantan los superhéroes y todo esto, que es algo que antes no se veía, que a una niña le gustara Hulk o Titan América o cosas de esas, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que la apertura es mayor para que las niñas puedan acercar a este tipo de expresión? No sé, no sé, no soy... No sé, no sé, sí, sí. O sea, de hecho, mis cómics, como son, hablan de cosas de una mujer adulta, son para adultos, son para mujer adulta. Lo leen, muchas veces los hombres las compran para sus cololas, para su novia y para su mamá, y lo leen, ¿no? Y me dicen, no, y leí tu libro y me encantó, porque no tenía idea que a las mujeres les pasaba esto, por ejemplo. Y muchas hijas de mis amigas también lo leen y también les gusta. O sea, los leen, no sé si les gusta o no, pero lo leen. Sí. O sea, les parece atractivo, ¿no? Sí. Les da risa. Ahora, no sé, es un mercado chico, el cómic es un mercado que está ahí, es complejo, es difícil. De hecho, la revista Brígida, nosotras la hacemos nosotras, nosotras pagamos la impresión, sacamos 500, 1000 ejemplares, un poquito. Y nuestro público es pequeño, pero cada vez es más grande, ¿no? Sí. Entonces, nosotras queremos tener esta visión como bastante humana y a un nivel, a un nivel que es alcanzable para nosotras. Y desde ahí empezar a que las cosas, a que aparezcan más dibujantes. Hicimos la otra vez una convocatoria de dibujantes nuevas, el domingo, en Galería Plop, en Santiago, y llegaron un montón de niñas y jóvenes dibujantes, y no todas eran artistas. Una era periodista, otra era psicóloga, otra era psiquiatra, doctora, que son mujeres que eligieron una profesión, pero que siempre les gusta dibujar. Y entonces, empezaron a dibujar cómic en sus ratos libres, porque es terapéutico, porque les hace bien, porque lo pasan bien, ¿no? Entonces, nos llamó mucho la atención eso, de que había mucho interés, muchas mujeres que quieren dibujar, porque nosotras queríamos conocer nuevas autoras en persona, no por internet, porque por internet es súper fácil. Bueno, nos habrían llegado como un millón de mails, pero el trabajo es para nosotras. Entonces, quisimos convocarla, y fueron, y pusimos unas mensas, y dibujaron, y nos mostraron su portafolio, y hay mucho interés. Entonces, nosotras sentimos que el cómic hecho por mujeres es el futuro. Claro. Ahora, cuéntanos de tus libros que hay acá en la fil, que la gente que está escuchando puede venir a verlos y comprarlos, porque son cuatro, ¿verdad? Los que traes para acá a México. Sí, bueno, hay dos, hay tres stands donde se pueden comprar. Uno es el stand de Chile, que ahí están los libros, están los diarios, que es el diario íntimo de Maliki, el diario iluminado de Maliki, y Maliki en tinta china. Estos libros son relativamente antiguos, o sea, del 2013, 2013, 2000, por ahí, ¿no? 11, el más antiguo. Y esos son diarios, hechos en tiempo real, con lápiz mina, con lápiz de grafito, sobre todo lo que no me resultaba, ¿no? ¿Cómo se llama? Mi separación, la crianza de las niñas, la relación con los hombres, y todo mezclado con mucho humor, por supuesto, como... Aquí dice, nunca había visto Sex and the City, y cuando había Samantha me dije, así es como hay que ser. ¿Sí, no? Yo ni me acuerdo, son tan antiguos que ya... Yo no me acuerdo, pero hay de todo, hay otro que habla sobre la muerte, porque se murieron muchas personas que yo quería, en esa época. Después el otro, El Malenque en Tinta China, es un libro que es recopilatorio, de los cómics que he hecho por, no sé, 10 años, en Tinta China, y entonces hay unos cómics que nunca publiqué, que están en inglés, que ya hacía cuando estaba en Nueva York, otros que publicaban en The Clinic, hay muchos... Esa es una recopilación, pero estos son un diario. Y el último, que está en la... en el stand de Random, de Penguin Random House, ese está... se llama Ídolo, una historia casi real, que se ganó hoy día, hoy día supe que se ganó el premio de literatura, municipal de literatura, Santiago, y estoy muy contenta, porque nunca... o sea, no participó el libro entre medio de libros de literatura, entonces estoy muy feliz, porque es un libro que es mi primera novela gráfica, y esa la pueden comprar en el stand de Random, de Penguin Random House, y es una... es mi primer trabajo de ficción, es una historia que partió como una historia autobiográfica, pero la cambié tanto que la ficcioné. Y aparecieron... y la ficcioné hasta que aparecieron personajes de fantasía, hasta un dragón aparece al final, una monja, aparece un chancho que vuela, y personajes reales, y para mí fue todo un descubrimiento, porque yo siempre hice cómic autobiográfico, y nunca pensaba que podía ser ficción. Es una ficción media mezclada. ¿Con humor también? Siempre, sí, eso, ¿no? Es que estoy viendo acá el esquema de mi sexofobia. Oye, todos deberíamos hacer eso, ¿no? Ese es por qué, por qué, por qué terminé odiando el sexo. Y es una página. Quería más hijos, Bueno, no tú, Por eso te digo que son para adultos, porque yo hablo de cosas que me importan a mí como adulta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo traté de hacer cómic para niños, pero no me resultó, porque no sé cómo trabajar con la ingenuidad, por ejemplo. Sí. Porque ahora con la Sol vamos a hacer el sábado un taller que se llama Verdad, Mentira, un taller de cómic para mujeres. Y tiene que ver con eso, con que nosotras muchas veces tenemos esa idea de que no hay que mentir, ¿no? Porque hay que decir la verdad y que mientras más verdad digas, más buena eres. Y la mujer tiene como esa obligación de ser buena, ¿no? No sé por qué, como que el hombre puede ser malo, mentiroso, idioma, feo, guato, lo que sea, uno siempre los va a querer. Pero la mujer no. Entonces, el tema con la historia es que puedan sacar historias que se acuerdan que son verdad y que las transformen, ¿no? Y que mientan con su historia y con eso hagan una historia, ¿no? Claro. Cosas muy simples, ¿no? Que cuenten una historia y digan, ¿cómo podrías tú contar una mentira de esa historia? ¿Cómo la podías cambiar, exagerarla? Sí, exagerarla, sobre todo exagerarla porque todas las historias tienen un trasfondo emocional. Entonces, uno cuenta una historia porque la historia te dio alguna emoción, ¿no? Básica, como miedo, rabia, pena, no sé, envidia, ¿no? Y cuando tú, eso es lo más importante de la historia. Y cuando tú le pones color con esa emoción, lo exageras, entonces la historia se transforma en una historia universal porque todas las personas sentimos miedo, sentimos rabia, sentimos pena, hasta de cualquier raza, de cualquier parte del mundo sabemos lo que son esas emociones. Entonces, cuando uno trabaja con las emociones, no tienes que explicar mucho, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar un poco el taller que vamos a hacer el sábado con la sol. que van a estar más ilustradoras junto contigo, ¿no? Sí, 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 yo no me hagas, no preguntes quién, porque yo no vi tú. Va a estar María Magaña, ¿ya? Liseis, Eva Cabrera, Sol Díaz, María Isabel Molina, este, y ya, son todas. Y bueno, y tú, por supuesto. Pero eso es, ¿es la charla de ahora? Esa es la del jueves, 29 de noviembre a las 4 de la tarde. O sea, hoy. Sí, hoy ahora, mientras estamos hablando, es la charla. No estás tú ahí en esa. Mañana hay una. Yo estoy mañana en la presentación de Brígida. Sí, a las 4. Y el sábado tenemos un taller de cómic para que la gente vaya a dibujar. ¿Ahí qué va a pasar en el taller? En el taller vamos a hacer, depende de la cantidad de gente que vaya, pero la idea es hacer un fanzine con una historia. Un fanzine es una revistita hecha a mano, una mini publicación artesanal donde uno va a contar, cada uno va a contar su historia y la va a transformar. O sea, la va a contar como una mentira. ¿Cómo tú podrías mentir sobre esa historia? Cambiarla. Y la van a dibujar. Bueno, lo que alcancemos a hacer, digamos, porque los talleres se demoran más. Eso es a las 18 horas. Eso es a las 6. A las 6 de la tarde. Para que vayan, para que vengan. ¿En dónde va a ser? No tengo idea, porque me acabo de perder, hace como 45 minutos me perdí y no sabía cómo volver al stand. Nunca había estado acá. Y se te hizo grande la fila. Pero es que de verdad me perdí, porque llegué a un lugar donde había unas escaleras mecánicas, subí a la escalera, después bajé, no sé, no entendía dónde estaba. Entonces, no me preguntes dónde, pero en alguna parte va a estar. Yo creo que... Va a ser en el salón del cómic. Sí, sí, sí. En el salón del cómic en la área internacional. Hay un lugar donde hay sillitas y hay un estrado y hay seguramente que es ahí. Muy bien. ¿La invitación es para hombres y mujeres, solamente para mujeres? En el taller? Ajá. Tenía entendido que era para mujeres, porque estábamos hablando de la revista brígida, pero vamos a ver cómo es, porque yo fui ahora al lugar donde está el salón del cómic y hay muchos hombres. Porque por eso te digo, porque el tema es que el cómic es históricamente una actividad masculina. Sí. Y nosotras somos las que estamos tratando de cambiar eso. Sí, claro. Bueno. Tenemos esas ganas, digamos. Ahora, de ahí a que lo podamos hacer, no sé. Bueno, y tenemos esa tarea también de hacerlo. Malik, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros de esta plática. La verdad es que está muy divertido tu trabajo. Hay que conocerlo. Te pueden seguir también en las redes sociales, ¿no? Sí, claro. Malik y mamá en mi Instagram que tengo mucha actividad. Marcela Maliky en Twitter y Marcela Trujillo en Facebook. Malik y mamá, entiendo, por la madre tierra. ¿Por qué? No, porque cuando me trajo, cuando tuve a mis hijas, fui Malik y mamá. O sea, es que cuando uno tiene hijos es como que entra a otra dimensión. Pues la etiqueta de la mamá. Sí, la mamá. No, es que después todo uno lo ve con ese prisma de que la maternidad es una actividad donde uno da tanto. Es como aprende a dar. Es eso, ¿no? Entonces, después como que uno entra a ese planeta y así uno vive la vida, digamos, como que es mamá. Malik y mamá. Y también tengo una página web que es marcelatrujillo.cl Y ahí están todas mis... Yo soy pintora también. Entonces están mis pinturas, están mis acuarelas, los talleres, los cómics, está todo ahí por si alguien lo quiere ver. Y ahí también pueden comprar tus libros. ¿La página web o no? No, porque los libros son de las editoriales. Entonces, yo nunca he publicado libros sola. Los libros se venden en las librerías. De hecho, yo traje libros ahora para, no sé, regalar, para intercambiar, como hay editores y cosas así. Claro. Porque los libros se están vendiendo en los stands. Muy bien. Entonces, yo creo que... Yo tengo la... Tengo el plan de publicar este año en Colombia. Sí. Entonces, yo creo que ahí va a ser más fácil porque Colombia igual trae libros acá a México. Sí. Entonces, no sé ni idea. Más bien, es la conversión directa, Hasta México. pero no sé. Es que aquí en México no hay muchas publicaciones de cómic. ¿No? ¿Tú te parece? No lo sé. Es que sabes que tratamos de buscar dibujantes de cómic y no hemos encontrado muchas. Por eso, por eso, por eso queremos que vayan, que vengan el sábado a dibujar y que nos muestren su portafolio y conocerla. Porque queremos ver si existen dibujantes de cómic. Porque hay una diferencia entre quien dibuja cómics y quien dibuja caricaturas, ¿no? Son dos palabras. El clásico es que el cómic es como una historia, ¿no? Es una historia que estás contando con dibujo y la caricatura es un estilo de dibujo. Es como un dibujo como divertido, exagerado de alguien, pero no es precisamente una historia, ¿no? Sí. Y también está el humor gráfico que es el cómic divertido con el chiste, ¿no? Sí. O el humor político, el cómic de humor político, ¿no? Y hay un tipo de cómic que se llama cómic de autor o cómic underground o cómic independiente también. Y ese tipo de cómic está, por ejemplo, acá hay una, en el salón del cómic hay una stand de Argentina, por ejemplo. Y es todo lo que hay en el stand de Argentina tiene que ver con ese tipo de cómic del que te estoy hablando. Por eso no es muy popular, pero igual hay, ¿no? Sí. El stand de Colombia y el stand de Argentina tienen ese tipo de cómic que es cómic independiente, ¿no? Claro. Que no tiene nada que ver con superhéroes, nada. Y que es más femenino que más bullino. Claro. Bueno, Maliki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. Repito, los libros son El diario iluminado de Maliki Cuatro Ojos ¿es porque tu persona es Juizalente? Es que yo soy lente contacto y me decían, me hacían cuatro ojos cuando chica por bullying, me hacían bullying. Oye, es que eso, eso es una forma fenomenal de enfrentar tus, tus, este, problemas psicológicos o que puedas tener del pasado. Sí, claro, cuatro ojos, no, más que imaginen tener cuatro ojos es genial. Veí cuatro veces más. Y el diario íntimo de Maliki Cuatro Ojos y Maliki en tinta china. Maliki en tinta china. Que ese es el más reciente, ¿cierto? No, es el más antiguo. El más reciente es Ídolo. Ídolo. Que se me quedó allá en la oficina ahora que viene corriendo y se me quedó la bolsa. ¿Y Ídolo dónde lo pueden encontrar? En Penguin Random House. Sí, ese salió en Penguin el año pasado en Chile y ahora en mayo sale en España. Ya. O sea, ojalá que salga en México pero no sé, vamos a ver. Bueno, en Penguin encuentran el de Ídolo y los demás están en el de Chile. Y en el otro stand también creo que hay que es el stand de Chile pero del salón del cómic que está atrás. Ya. Que aún está más pequeñito. Sí, porque el stand de Chile es muy grande, ¿no? Es gigante, sí. Bueno, es que Chile es un consentido acá de la Feria Internacional del Libro. Maliki, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer una pausa y en seguida regresamos con más aquí a Gran Capital a través de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias. de la Feria Internacional de la Feria Internacional